Gracias mi Dios Pero ¿Qué? ¿A dónde vas amor de ayer? Puedes seguir donde te lleve aquel camino Para explorar otro destino Ya no te quieras detener Guarda contigo la razón Ningún motivo puede más que lo vivido A cada quien lo merecido Puedes borrar mi dirección ¿Regresar para qué? Si me causaste tanto daño aquella vez ¿Regresar para qué? Si no supiste valorar Que yo te amé Como nadie en este mundo Ahora es tarde y te pregunto ¿Regresar para qué? Maestro Martínez De nuevo lo que quieras Pero ya nunca regresar No hay que sufrir Ni que gustar No pierdas tiempo Arranca ya Mi habitación vuelve a brillar No insistas más Puedes volar ¿Puedes volar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué más lágrimas? ¿Para qué sufrir de más? ¿Y para qué sembrar? ¿Dónde nada crecerá? ¿Para qué más lágrimas? ¿Para qué? Si me causaste tanto daño aquella vez ¿Para qué? ¿Para qué? Si no supiste valorar Que yo te amé Como nadie en este mundo Ahora es tarde y te pregunto ¿Regresar para qué? ¿Regresar para qué? Si me causaste tanto daño aquella vez ¿Regresar para qué? Si no supiste valorar Que yo te amé Como nadie en este mundo Ahora vuelvo y te pregunto ¿Regresar para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo primer que te hanё Proponado? ¿Qué es lo primer que te hane sacado? Gracias por ver el video